Música Desde la República de Costa Rica, en esta oportunidad estamos grabando esta sección un parquecito muy bonito que se llama Parque Iscazú, es un parque cuyo significado tiene relación con la lengua indígena y significa lugar de descanso, Iscazú con I, porque esto pertenece a Escazú, que es uno de los cantones más importantes de la provincia de San José. En nuestro anterior programa dejamos la expectativa de seguir conociendo la experiencia acumulada en Costa Rica en materia ambiental, adentrándonos un tanto en esta oportunidad en compartir algunos detalles del programa conocido como Carbono Neutral. En Costa Rica, las acciones relacionadas con los aspectos ambientales se centran institucionalmente en el Ministerio del Ambiente y Energía, en una de cuyas direcciones, identificada como la Dirección de Cambio Climático, se coordinan, gestionan y formulan las políticas públicas relacionadas con el cambio climático, promoviendo al mismo tiempo la integración de una agenda interministerial. Como todos sabemos, el cambio climático es una amenaza para la humanidad y la acción internacional requerida para atender sus desafíos nos plantea hoy en día la necesidad de que tanto los países industrializados como las economías emergentes y todas las restantes naciones desarrollen estrategias orientadas a mejorar las condiciones nacionales y globales para mitigar y adaptarse a los cambios venideros. Es necesario tener claro que los impactos negativos del cambio climático se sentirán, por supuesto, en todas partes del mundo, independientemente de la contribución histórica de cada país a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ante esta realidad, Costa Rica interviene desde el año 2007, casualmente bajo la presidencia del señor Oscar Arias, proponiéndose como meta ser carbono neutral para el año 2021. Esta fecha se escogió porque es la fecha del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica. Entonces, en esta oportunidad, en este programa, se han planteado como estrategias de cambio climático un modelo eco-competitivo bajo en emisiones, por supuesto, y resiliente al cambio climático. O adaptable, por las condiciones que se originan con el cambio climático. Esta estrategia se conoce como el programa PAIS, el cual vislumbra la iniciativa gubernamental para la oficialización de los procesos relacionados con el reporte de inventario de gases de efecto invernadero y la aplicación de la norma nacional de carbono neutralidad. Esto es interesante porque se han establecido normas bastante amplias relacionadas con los inventarios. Cada empresa debe generar, digamos así, los inventarios, la cantidad de carbono que está emitiendo la atmósfera para tener elementos de base que permitan esta situación o esta contabilidad por el carbono. Los objetivos que se plantean tienen relación con el desarrollo de las capacidades en las organizaciones nacionales, el aseguramiento de la consistencia y la cantidad de los datos de los inventarios y el de proveer información real, verificable y reportable para los consumidores y usuarios en general. El programa PAIS está basado en la norma nacional que se conoce como sistema de gestión para demostrar la carbono neutralidad, la cual crea las unidades costarricenses de compensación y donde la reducción de los gases de efecto invernadero es prioritaria ante la compensación. Es decir, que la compra de esas unidades por parte de empresas tiene lugar cuando dichas empresas ya realizaron todo a su alcance para reducir sus emisiones. Este elemento es bien importante porque permite establecer toda la normativa que conlleva a la parte de inventario fundamentalmente. Antes de continuar debemos ilustrar a nuestros televidentes que la emisión de gases generados por nuestras diarias actividades tienden a acumularse en la atmósfera, reproduciendo lo que se conoce como efecto invernadero, que a la larga es el origen del cambio climático que se está produciendo aceleradamente en nuestro planeta, con todas las consecuencias que se presentan, inundaciones, sequías, todas las situaciones de las cuales hemos sido testigos que ocurren en el mundo. ¿Y por qué se llama efecto invernadero? Bueno, por la sencilla razón de que esas sustancias a base de carbono se acumulan en la atmósfera de la tierra, actuando algo así como un local cerrado, que impide la salida del calor y por ende se produce el incremento de la temperatura. De allí el origen del cambio climático, lo que produce perturbaciones, como habíamos dicho anteriormente, perturbaciones serias en todo el planeta. Anteriormente decíamos que en el programa PAIS se habla de reducción de gases, es el primer elemento importante, a través de estrategias que deben ser implementadas a tres niveles en la sociedad, distribuyéndose de esa manera las responsabilidades, en este caso en primer término dirigido a las personas y a la familia, en segundo término dirigido a las empresas y organizaciones y en tercer término a las comunidades. Sencillamente es una especie como de llamado a toda la sociedad para que cada quien intervenga y asuma su responsabilidad ante los cambios que pueden afectar la vida en el planeta. Pero el programa también contempla la creación de las unidades costarricenses de compensación, como ya lo habíamos mencionado. Que como decíamos, significa que cuando ya las empresas han establecido sus planes de reducción de emisiones al máximo, pueden comprar unidades costarricenses de compensación, cuyos recursos financieros van a alimentar un fondo o programa específico para la reducción de carbono. Bueno, entre los que se destacan, por supuesto, los programas de reforestación de todo conocido, recordamos que los árboles son los seres vivos especializados en captar el anidio carbónico del aire y emitir el oxígeno que es el que hace que la atmósfera esté limpia, digamos así. Ante esta realidad global que nos compete a todos como seres humanos, recuerdo una anécdota ocurrida durante uno de los eventos realizados a través del programa Adopta un Árbol y Crece con Él, que coordinamos en el municipio Crespo, conjuntamente con las unidades educativas del municipio. Recordaba que en octubre del año pasado tuvimos la oportunidad de compartir con los estudiantes, maestros, directivos y representantes de la escuela Carlos Vicio Oberto, que está ubicada allí en el barrio San Juan, cerca de la Redoma, quienes plantaron en esa oportunidad 70 árboles forestales en el sector de la fila de colmenares. Actividad esta que coordinó el entusiasta profesor y amigo Alexander Moreno. En esa oportunidad un niño de preescolar al inicio de la jornada pegó un grito ante todos los presentes diciendo vamos a salvar nuestro planeta. Ese niño nos expresaba con claridad meridiana que solo participando y poniendo cada quien su granito de arena será posible salvar a la humanidad de las consecuencias que traen el efecto invernadero y por supuesto el cambio climático. Enhorabuena por esta juventud, por estos niños que crecen y se desarrollan preocupados por conservar el ambiente que es de todos. Hacemos en esta oportunidad un llamado a las instituciones educativas del municipio Crespo para que en esta próxima estación lluviosa que se avecina, Dios quiere que sea, alrededor de abril, mayo de este año, podamos nuevamente incorporarnos en este trabajo de reforestación porque de esa manera estaremos contribuyendo con la disminución de los gases de efecto invernadero. En una próxima oportunidad continuaremos conversando sobre las metodologías, procesos y criterios de compensación de este interesante programa. Este interesante programa, lo conocen aquí como Programa País, es un ejemplo para todas las naciones del mundo en pro del bienestar humano. Pienso que es un ejemplo a seguir y ojalá nuestro gobernante pueda entenderlo y tratar de contribuir con esta situación y esta solución tan importante. ¡Gracias!